Buen día, bienvenido, antes que nada. ¿Y sensaciones en estos primeros minutos con el buzo, entrenando con tus nuevos compañeros, con la casaca rojinegra? Buen día, muy contento de poder estar con este buzo, con esta camiseta, este lindo club, así que bueno, muy contento y espero aprovechar este momento. Bueno, para vos en lo particular, ¿cómo lo tomás? A ver, quizás en River tenía mucha competencia interna, veías que quedabas un poco relegado y fuiste por hacer un pedido especial. Lo hablaste con él, lo charlaste, me parece que se hilató por momentos la negociación. La verdad, en River no pude tener la continuidad que necesitaba, pero bueno, ahora todavía no tuve la oportunidad de poder hablar con el técnico, pero bueno, espero que ese momento pueda llegar y bueno, ver lo que pretende el técnico y bueno, tratar de hacer las cosas de la mejor manera. ¿Te pusiste impaciente en algún momento de la negociación? Porque al principio se hacía, después se cayó, se reflotó, a lo último parecía que se hacía, bueno, se terminó haciendo. No, 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 yo siempre trato de estar tranquilo, si se hacía, bueno, era muy contento y si no se hacía, bueno, tenía que trabajar para mí porque uno no puede bajonearse, no puede estar impaciente porque si no uno puede caer, así que bueno, muy contento porque se dio y bueno, como te dije, aprovechar este momento que es único. Contanos un poco de vos, ¿en qué posición de la defensa podés jugar? Porque más allá de que podés jugar como central, también podés hacerlo por afuera. Sí, sí, puedo jugar de central, he jugado por afuera, he jugado de volante, así que bueno, puedo cumplir varias funciones que a lo largo de lo que fui aprendiendo, de tomando experiencia, puedo ir agarrando ritmo en cualquier puesto. A ver, venís de un equipo importante de la República Argentina, venís a Newell's, ¿cómo lo tomás vos en tu carrera personal? Sos un juvenil, estás haciendo tus primeras armas, pero fueron nada más y nada menos que en River. Bueno, Newell's es un club muy importante también, así que bueno, espero estar a la altura de este club, que es hermoso, he venido muchas veces a ver el club, así que bueno, espero estar a la altura de este lindo club y aprovecharlo. Leandro, ¿qué has podido observar de Newell en estos primeros minutos, en estos primeros días que has estado acá? Y si has hablado con Osela en cuanto a la posición. No, 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 tuve la oportunidad, no tuve la oportunidad de hablar con el técnico, ya va a haber momento de poder hablarlo, de que él me manifieste lo que él piensa, y bueno, de ahí acuerdo a aprovechar lo que él me diga y seguir sumando experiencias. Después vi un club muy ordenado, me abrieron la puerta, que eso es muy importante para un chico de 20 años, así que bueno, como dije hace un rato, espero estar a la altura y poder cumplir los objetivos. Más allá de que lo viviste como jugador, tengo entendido que en la ciudad de Rosario también tenés familia. ¿Lo vivís de una manera especial? Sí, 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 es una manera muy especial. Tengo familia, como dije hace un rato, he venido muchas veces, siempre me dio intriga jugar en este club, porque mi familia vive cerca del estadio, así que bueno, hoy tengo la oportunidad de poder vestir esta camiseta, así que cuando me toque jugar, tratar de hacerlo de la mejor manera, y si no, bueno, apoyar a los compañeros, que es importante. Leandro, las expectativas individuales y grupales, bueno, grupales obviamente recién llegados, pero individuales más que nada. Individual, uno siempre trata de tener continuidad de la que no pude tener en el anterior club, bueno, y después en lo grupal, tratar de que todo, si uno, si a uno, o sea, si a uno en el grupo le va bien, en lo individual siempre va a salir las cosas bien, entonces lo principal de esto, de todo esto, es aportar todo de la mejor manera para que en el grupo le vaya bien. Hay un sentimiento especial por lo que me decís, siempre tiró para este lado para vestir la casaca rojineros y se te da también en este caso. Sí, 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 obviamente que siempre cuando venía a visitar a mi familia que vive acá en Rosario, como te dije, vive acá cerca, siempre cuando salía a pasear o cosas así, miraba el estadio, he venido a ver partidos que jugaba a nivel de local y veía la hinchada, así que eso es una motivación extra. ¿Qué expectativas tenés con respecto a la posibilidad de jugar un clásico, teniendo en cuenta cómo se viven aquí en Rosario los clásicos? No, es un partido muy importante donde los hinchas, los jugadores, siempre queremos ganar, así que bueno, espero que si me toca jugar, tratar de hacer las cosas de la mejor manera y bueno, poder ganar lo que es o lo que todos quieren. ¿Se siente eso, Leandro, en estas primeras horas que estás en la ciudad de Rosario? Te lo hicieron saber, imagino, falta todavía para el clásico, pero imagino que es algo que lo sentís, que lo vivís. No, sí, 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 obviamente, es como un pasado en Buenos Aires, como en el anterior club, hoy estoy en Newell y la gente te lo hace sentir, el rival siempre que está del lado del frente, uno siempre quiere ganar, sea quien sea, y bueno, hoy es un clásico donde todo Rosario, los hinchas de Newell lo quieren ganar. ¿Quedó ese sinsabor de River, ahora que vestís la casaca rojinegra, o ya es un capítulo aparte? No, es un capítulo aparte, es un capítulo aparte, ya no pienso en lo que pasó, pienso de acá en adelante, quiero aprovechar este momento, quiero sumar más experiencia y disfrutar. Viviste los Juegos Olímpicos, imagino una experiencia única, pero también una amargura sobre el final después de esa clasificación que no se pudo dar, ¿cómo lo viviste vos, cómo lo vivieron tus compañeros? Bueno, compañeros que en este caso te va a tocar cruzarte en la ciudad de Rosario, pero en la vereda de enfrente, el caso de Giovanni Lo Celso, el caso de Martínez. No, lamentablemente uno no pudo conseguir los objetivos que se propuso, le quedan cosas lindas de amistades, le quedan cosas que uno va sumando como experiencia, porque no todos los días se juega unos Juegos Olímpicos, entonces tuve la suerte de poder aprovecharlo, y eso me queda un lindo recuerdo y como experiencia también. Leandro, ¿cómo te han recibido los compañeros y si has podido hablar con alguno de los más experimentados, el caso de Maxi Rodríguez, de Nacho Escoco? No, bien, la verdad que me recibieron bastante bien, todavía no los estoy conociendo, no tuve la oportunidad de poder hablar bien con ellos, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo y me voy asentando mejor en el grupo, voy a tener la oportunidad de poder hablar. De cara al próximo partido, bueno, ya sabemos que ha llegado un día miércoles, es complicado, pero ¿ya te ves con chances para el próximo? No, me voy preparando, me voy preparando para cuando el técnico esté dispuesto a ponerme, cuando me vea bien, hay compañeros que están jugando, uno tiene que luchar, la de atrás, y bueno, si toca jugar, haré las cosas de la mejor manera cuando pueda, y si no, bueno, apoyar a los compañeros como dicen.